Bueno, efectivamente, ustedes bien lo saben, en Cartagena tenemos el privilegio de tener entre nuestros yacimientos arqueológicos el Teatro Romano, que es la joya de la corona, va superando expectativas año tras año, y la verdad que para nosotros, para el Ayuntamiento de Cartagena, pero también para Cartagena-Puerto de Cultura, donde bien saben que también lo gestionamos de forma conjunta, pues es un éxito de todos, del que yo también me congratulo, y donde también viene a demostrar, ustedes saben que también está la Fundación Caja Murcia, lo que era antes la Fundación Caja Murcia, que cuando todas las administraciones son capaces de aportar y remar en la misma dirección, pues tenemos estos resultados. Esto es una muestra más de cómo cuando todas las administraciones creen en un proyecto, en este caso, el proyecto arqueológico, la joya de la corona, el más querido por excelencia, como es el Teatro Romano, pues da estos resultados. ¿Esto qué quiere decir? Y es la conclusión a la que yo hoy nuevamente vuelvo a sacar, que cuando el Gobierno regional cree en un producto, apuesta por él, y tiene la idiosincrasia, la potencialidad, como es el caso de Cartagena en materia de yacimientos arqueológicos, de riqueza patrimonial, pues miren ustedes, aquí están los resultados, dicho de otro modo. Esto tiene que servir para que la comunidad autónoma se anime a seguir apostando, y cuando digo apostando, no se refiere solo a actos que vienen a darle visibilidad, que también bienvenidos sean a Cartagena, sino a nivel presupuestario. A nivel presupuestario, Cartagena necesita una mayor apuesta y de forma más decidida en materia de patrimonio arqueológico, y yo espero que hoy, donde todos celebramos y nos congratulamos de los éxitos del Teatro Romano, donde intervienen Ayuntamiento de Cartagena, Comunidad Autónoma y Entidades, y una entidad financiera, la fundación de una entidad financiera, pues tiene estos resultados. Así que tomemos todos muy buena nota y sigamos por este camino, que se ha visto y está comprobado que es el camino más exitoso para todos. Bueno, este hoy puede ser un buen día para anunciar que la comunidad autónoma siga apostando, que hagan sus previsiones presupuestarias en materia de patrimonio, cultura, turismo. Miren, Cartagena tiene tanta potencialidad y tantas posibilidades, que en cualquier consejería, siendo una apuesta del gobierno regional, tendría cabida. Así que vamos a seguir con ese plan del anfiteatro, el plan director, que nos permitiría seguir optando a ese 1,5% cultural, que por supuesto que también, pero yo voy a ser la misma, voy a ser igualmente exigente con el gobierno de España, como lo soy con el gobierno regional, independientemente de gobierne quien gobierne. Gracias. 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 Gracias.